Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Crees que finalmente el Gobierno decretará un toque de queda? No lo sé, vamos a ver, yo le veo a este Gobierno sin saber qué hacer, más allá de intentar fastidiar a Madrid. O sea, si vemos los datos sanitarios y vemos lo que ha ido ocurriendo desde el punto de vista regulatorio, nos damos cuenta de que solamente se ha barajado el estado de alarma con una comunidad autónoma. Es decir, cuando Navarra superaba a Madrid, ya no interesaba el estado de alarma. Cuando La Rioja superaba a Madrid, ya no interesaba. Cuando Aragón superaba a Madrid, ya no interesaba. ¿Y por qué? Bueno, pues es obvio. El estado de alarma, que es el paraguas legal bajo el que supuestamente tendría que ir este toque de queda, solamente le ha interesado al Gobierno central en el momento en el que era útil para fastidiar a Madrid. No es útil para fastidiar a Madrid y además choca con los partidos separatistas que no quieren que se aplique porque lo consideran una medida centralista, entonces se para, caso que ha afectado a Navarra. Entonces, para aplicar este toque de queda, tal y como es el toque de queda en puridad, es decir, una limitación de la capacidad de movilidad de la gente, implicaría una reducción y una restricción de un derecho fundamental y, por lo tanto, tendría que ir dentro de la ley orgánica de estados de excepción y, por lo tanto, quedaría dentro de ese estado de alarma. ¿Quiere el Gobierno? Yo creo que ya se ha visto que el Gobierno no quiere. Otra cuestión es que yo creo que la estrategia que está siguiendo en estos momentos la Comunidad de Madrid es hábil. Es decir, yo no solamente quiero que tú te impliques, sino que además quiero que te responsabilices. ¿Por qué? Vamos a ver, si de verdad se tiene que activar un estado de alarma, pasa a ser responsabilidad sí o sí del Gobierno central, porque el único que tiene capacidad para decretarlo es el Estado, aunque lo solicite una comunidad autónoma. Si pasa a ser responsabilidad del Gobierno central, la famosa policía que tendría que haber ya llegado, los agentes que tendrían que haber puesto a disposición de la Comunidad de Madrid, el Gobierno, al estar implicado legalmente, digo yo, digo yo, que no tendría más remedio que ponerlos ya de una maldita vez a disposición de la Comunidad de Madrid. Ahora, yo tengo la sensación de que el Gobierno central no quiere ni la más mínima responsabilidad, solamente las ha querido para fastidiar a Madrid y en cuanto se trata de una medida general, porque hay que recordar que lo que ha planteado la Comunidad de Madrid ha sido un toque de queda general, es decir, homogeneizar por primera vez las medidas a todo el territorio, cuestión que debería estar partiendo el Gobierno central, que tiene el mandato constitucional de coordinar a las comunidades autónomas en situación de pandemia. Pero lo que ha planteado Madrid es un toque de queda generalizado. ¿Lo quiere el Gobierno central? No lo quiere, porque le choca con los partidos separatistas que son sus aliados en Cataluña y lo consideran una medida centralista, le choca con lo mismo en el País Vasco, le choca con lo mismo en Navarra y le choca prácticamente con lo mismo en el resto de plazas en las cuales tiene alianzas con partidos nacionalistas como puede ser Baleares, como puede ser Valencia, etc. Entonces, ellos no lo quieren, ese estado de alarma, más que para fastidiar a Madrid. En esta ocasión no sería para fastidiar a Madrid. ¿Podría darse el caso de que el Gobierno central decretase el estado de alarma general, pero aplicando solo el toque de queda en aquellas comunidades que lo hubieran solicitado, por ejemplo, Madrid? Sí, legalmente sí. Es decir, el estado de alarma... Vamos a ver, esto es otra cuestión que yo creo que merece la pena explicárselo a la gente. Pedro Sánchez, en su uso y abuso de las normas, ha generado una sensación de que el estado de alarma es simplemente el estado de alarma que él nos ha aplicado. El estado de alarma, para que la gente lo entienda, es como si tú tienes una licencia de armas genérica. A partir de ahí, tú elegirías, ¿vale? Si fuese una licencia de armas genérica. Tú podrías elegir, pues ahora cojo un bazooka, ahora cojo un lanzallamas o ahora cojo un cuchillo, ¿vale? Realmente lo que nos ha hecho Pedro Sánchez ha sido confinarnos en base a un estado de alarma que ni tan siquiera permitía el confinamiento general. La figura que permite el confinamiento general es el estado de excepción. ¿Por qué no quiso el estado de excepción? Porque el estado de excepción tienes que pedir permiso previo al Congreso de los Diputados. No puedes decretarlo desde el Gobierno y luego convalidarlo. No. Tienes que pedir permiso previo, y él hurtó al Parlamento, de esa posibilidad de debate sobre el estado de excepción. Y no se aplica un estado de excepción, con confinamiento general, camuflado bajo un estado de alarma. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos? Bueno, ese estado de alarma se podría aplicar parcialmente, por supuestísimo. Se podría aplicar temporalmente, por supuestísimo. Se podría aplicar a petición de determinadas comunidades autónomas y en otras no. Pero, repito, ¿cuál es la nota característica de todo ello? Que el ente que tendría que estar vigilando que esos criterios fuesen objetivos y, por tanto, responsabilizándose del avance o retroceso de la enfermedad, pasaría a ser Pedro Sánchez. Y yo creo que ya le tenemos todos identificado a Pedro Sánchez que huye como el gato del agua porque no quiere ni hablar de tener que responsabilizarse de esta historia. Lo que es patético es que a estas alturas no tengamos criterios homogéneos. Si hubiese habido esos criterios homogéneos y se hubiesen aplicado con transparencia, si los datos de muertos los conociésemos todos de primera mano y no lo que está ocurriendo, que tenemos que andar buscándolos y buceando dentro del Instituto Nacional de Estadística para encontrar la verdad, si de veras hubiese una coordinación fluida con las comunidades autónomas, si no hubiese medidas claramente de discriminación dependiendo del partido que gobierna cada comunidad autónoma, no habría habido problema, ni con estado de alarma ni sin estado de alarma. Y pongo un ejemplo muy claro. Hay una medida que sería básica, la compra estratégica de mascarillas, ¿verdad? Bueno, esa corresponde, porque la centralizó al gobierno central, al de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Es la única medida que no se ha puesto en marcha. Sigue parada desde el mes de junio en la que se autorizó, en la que se empezó a hablar de ella. Posteriormente se tramitó en julio y se terminó de aceptar en agosto. Bueno, estamos en octubre, vamos a terminar octubre y la famosa compra de mascarillas no ha llegado. Pedro Sánchez no quiere responsabilizarse, pero a tu pregunta, Javier, sí. Es decir, la podría hacer exclusivamente en unos territorios y racionalizándolas, pero tendría que tener unos criterios objetivos. Es decir, lo que no podría hacer es barra libre. Vosotros me pedís, yo lo hago. No, porque el estado de alarma ya le implica al estado. Carlos, esta mañana publicabas en OK Diario que Pedro Sánchez en ningún momento tenía la intención de prorrogar el estado de alarma en Madrid, pero sí quería hacerse con el control de la ley de salud. ¿Qué es lo que pretende hacer? O sea, él no había llegado tan lejos como el toque de queda, del que se está hablando y que se está planteando, pero sí pretendía utilizar esa ley de salud pública para mantener un control mínimo. O dicho de otra manera, para apretarle las turcas a las comunidades autónomas. ¿Por qué no quiere él el estado de alarma? Antes lo hemos comentado. Vamos a ver, en el momento en el que otras comunidades autónomas que o son socialistas, como Aragón o La Rioja, o tienen componente separatista, incluso mezclado con el socialista, como puede ser Navarra, o componente separatista sin más, porque los datos de Cataluña, yo, sinceramente, si están tomando estas medidas de restricción que están tomando, será porque ellos tienen otros datos. Porque si miramos los datos generales, en teoría no van tan mal, pero son ellos mismos los que están tomando medidas muy duras. Si cogemos todo ese mapa, ¿qué es lo que ocurre? Que en el momento en el que tú mantengas el estado de alarma, ya no te vale, porque en Madrid ha caído la enfermedad, ya no te vale para aplicarlo a Madrid. O, por lo menos, no te vale para aplicarlo solo a Madrid. ¿Cuál es el problema que tiene Pedro Sánchez? Que a partir de ese momento va a chocar con los mismos partidos con los que están negociando los presupuestos. O sea, yo sé que esto que estoy diciendo suena muy duro, y sé que lo último que suena es a medidas sanitarias y científicas, pero es que en estas estamos. Pedro Sánchez no está tomando medidas por cuestiones sanitarias ni científicas, está tomando medidas políticas, que es lo que lleva haciendo desde el 14 de marzo. O, mejor dicho, es lo que lleva haciendo desde el 23 y 30 de enero, cuando le dio la primera advertencia, las dos primeras alertas, la Organización Mundial de la Salud, y decidió que nos dejaba sin ningún tipo de medidas de que pasase la manifestación feminista. En estas estamos. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene ahora Pedro Sánchez? Si mantienes el estado de alarma, te van a entrar aquellas comunidades autónomas con preeminencia de los partidos separatistas, que son los mismos con los que están negociando los presupuestos. ¿Y qué te han dicho? Que en Anay, que no aceptan ese estado de alarma. Por tanto, tienes que dejarlo de caer, porque Madrid ya está mejor que todos esos territorios. Entonces, tiene que pasar a otra fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, la siguiente fórmula, la ley de salud pública. Bueno, tiene determinadas limitaciones, y lo estamos viendo ahora. Yo creo que la estrategia de Madrid es muy correcta. Dice, oye, si necesitamos un toque de queda, imponlo. Oye, es que es por estado de alarma. Ese es tu problema. Pero, evidentemente, el toque de queda tendrá que ir con criterios objetivos para todas las comunidades autónomas. Y como nosotros no estamos los peores, ni muchísimo menos, tú mismo. Y a ver ahora cómo te las compones. Yo, sinceramente, creo que en estos momentos va a intentar Pedro Sánchez como sea escaquearse. ¿Cuál es el problema? Que aquí Madrid la ha cogido por la mano. No dices que hacen falta medidas más duras. Pues toma el toque de queda. La verdad es que algo se le ocurrirá a Sánchez para seguir manteniendo esa guerra que le ha declarado Isabel Díaz Ayuso. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias por habernos acompañado en los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Buenas noches.